Bueno, pues ya estaríamos a algo más de la mitad de la sesión de las bolsas de Estados Unidos si estuvieran abiertas cuando comienzo a grabar normalmente este vídeo. Son las 19.35 del horario internacional. Mira qué imagen más interesante nos está mostrando Bitcoin, tanto en el spot, sobre todo aquí en los futuros. Mira la vela diaria, cómo su apertura está en un nivel y ahora mismo estamos frenados en la otra barrera. Con esto especulábamos en el vídeo de cierre semanal, en el vídeo de anoche en el canal. Ahora lo veremos todo con más exactitud, con más amplio. Los mercados de las criptos están cayendo todos. Los futuros, ahora mismo de los índices de Estados Unidos, las acciones están cerradas, los futuros también, pero han estado abiertas una serie de horas. Y fíjate que en la sesión asiática es muy importante, sobre todo si eres nuevo en el canal, que cada vez sois más, que sepas que especulamos mirando también los mercados tradicionales porque nos va a ayudar ahora en este análisis que te voy a hacer de Bitcoin. Comenzamos la semana en la sesión nocturna o asiática teniendo un incremento de un 1%. Esta primera rayita de aquí es un 1%. Este es el precio de apertura semanal, el PAS 4234. Bueno, pues todos, los tres índices de Estados Unidos subieron un 1%, pero desde que empezó la sesión europea, las bolsas de Europa, no solo el S&P 500 entregó el 1% ganado, sino traspasó el precio de apertura semanal y ha venido a cerrar refugiado en su nivel de mediano plazo. Al peor que le ha ido es a las tecnológicas. Y esta es importante que hagamos ese seguimiento para Bitcoin, porque Bitcoin ya está considerándose mucho como tecnológica. Bueno, pues ha perdido, ha cerrado el día de hoy con un 2% de pérdidas y el DAX, que en Europa sí seguimos abiertos y todavía le quedan dos horas y media de cotización, bueno, ahora mismo está perdiendo un 4% semanal desde los 14.949. Bien, ya sabemos cómo están de correctivo estos mercados. Bien, es verdad que los índices tanto de Estados Unidos como el DAX en Europa están ya corrigiendo. Quinta onda en gráfico semanal y diario, por lo tanto tocaban estas correcciones. El cierre del DAX hoy está por debajo del mínimo de la onda número 4. Si sigue así, bueno, pues terminará ya esa corrección, o sea, confirmará esta corrección del mercado. Ahora me gustaría destacarte quiénes son los que están comprando y vendiendo Bitcoin en estos gráficos, que sabes que más o menos los lunes intento enseñarlos los últimos días. Pues vamos a ir a ello y a preparar y vamos a empezar con los que tienen más de 10.000 Bitcoin, es decir, las ballenas azules. La línea naranja o roja, según la veas, es las compras y las liquidaciones que hacen las azules. En la negra es el precio de Bitcoin. Bueno, pues fíjate que a partir del día 17, que es cuando está el máximo en esa cresta, y la semana pasada vimos que eran los que estaban realizando esas fuertes compras, si miramos desde el día 17 hacia la izquierda, pues verás esas fuertes compras. Bueno, pues han entregado como la mitad, la mitad las han liquidado. Ahora mismo a la derecha, más o menos como la mitad de esas liquidaciones. Y mira las ballenas, los de entre 1.000 y 10.000 Bitcoin. Todo lo contrario. Estuvieron vendiendo hasta el día 16 y a partir del 17 han recuperado y son los que están acumulando Bitcoin. Pasó la semana pasada al revés, si te acuerdas. Si estabas en el canal, las azules compraban todo lo que vendían las ballenas. Los tiburones entre 100 y 1.000 han estado planos, pero sin embargo a partir del 18-19 ha sido una compra creciente. Yo diría que esa curva es exponencial. Muy fuerte las compras de los tenedores entre 100 y 1.000. Muy importante. Es decir, el mercado ha estado corrigiendo en estos tres últimos días y este tramo, tanto las ballenas como los tiburones están acumulando. Los delfines, que son los que van entre 10 y 100, el incremento de acumulación por parte de estos tenedores también es un aumento muy fuerte. Muy, muy fuerte. Mira esa curva con esa línea verde. Los pulpos, entre 1 y 10. Lo mismo, a partir del 14 dejaron de liquidar y empezaron a comprar. Muy fuerte también sus compras. Y los peces, por último, entre 0 y 1. Podemos estar tú y yo. Bueno, venían de vender muchísimo. El día 13 es liquidando fuertemente posiciones. Se ha mantenido más o menos plano, pero en los últimos tres días también están incrementando las compras de alguna manera. Así está el mercado. Mientras el Bitcoin está corrigiendo, pues ya vemos quiénes están comprando y vendiendo. Mira la imagen. Vamos a empezar precisamente tal y como está. Primero con los futuros, porque los futuros de Bitcoin sí que están abiertos. Hoy no han cerrado como el resto. Cerrarán esta noche a las 22 horas del horario internacional y volverá a abrir a las 23 horas. Mira que empezamos el día. La apertura de la vela es 38.860. El 0.50 de toda esta onda, 38.880. De toda esta onda, los 38.880. Ahí comenzamos. Vino y cerró el gap. Nada importante. Y vino precisamente a este eje central de operaciones que desde el vídeo de anoche, el desirre semanal, y en el del mediodía o el de por la mañana también estuvimos especulando con este escenario. Ahora vamos a trabajar con este escenario, pero antes de continuar, por favor, déjame darte la bienvenida aquí a tu canal, a Bitcoin Hoy, donde hacemos el análisis de las criptomonedas y de los mercados tradicionales, como habéis visto, desde el punto de vista técnico, con la acción del precio y desde el punto de vista fundamental. Mi nombre es Esteban Pérez. Hoy es lunes, 21 de febrero, y este es el vídeo de la noche para cerrar la jornada de trading. Abajo en la descripción encuentras los enlaces de las redes sociales donde me puedes encontrar, donde te puedes encontrar los gráficos de TradingView que publico a través de Twitter para que puedas ir haciendo precisamente esto, como el que publiqué esta mañana, que seguro que has visto el vídeo de hoy, y puedes ir viendo la evolución del análisis. Bueno, pues ya sabemos toda esta parte y entonces, como te decía, vamos a concentrarnos un momentito aquí, porque este era el eje importante para esta semana. ¿Por qué? Porque de él depende de que podamos tener un rebote que siga confirmando una actividad acumulativa, es decir, que estemos en una fase de acumulación y a partir de qué nivel seguiremos acumulando, porque el mínimo lo tenemos en este refugio de los 32.984, el mínimo que hicimos el 24 de enero. Podemos continuar haciendo un movimiento acumulativo a partir de esta zona. Por eso te quería enseñar antes ese gráfico, esos gráficos donde vimos los tenedores de Bitcoin, ballenas, etcétera, que estaban haciendo, si acumulando o vendiendo. para que este escenario se dé, el freno de esta triple barrera que tenemos aquí, mediano plazo 37.696, el de cortito plazo, que es el que dice 0.38.2, deja que lo abra para que se pueda ver mejor, que son los 37.455, y debajo la azul, que es de largo plazo. Esta tiene más de un año, pero mucho más de un año, y está funcionando muy bien ese nivel. 37.420 en los futuros. Vale, esta triple barrera es la que ha frenado al precio y se encuentra destacando entre estos niveles alcistas, porque son verdes, que son los de la onda número uno. Bueno, si viene a frenar aquí en los 0.38 y empezamos a ver un rebote alcista acumulativo, pero tiene que haber mucho, tiene que haber un volumen destacable, podríamos verlo que venga para los niveles que esperamos para esta semana como resistencia. 42.408 y los 42.635. Todo esto te lo estoy hablando en los futuros. Ahora vemos el spot. En caso de que no consiga este apoyo, que finalmente siga el pesimismo, último nivel importante, 35.700 para derivar a estos de aquí. 32.984. Es decir, este sería el nivel de soporte para esta semana. Más abajo ya y tendría que pasar algo terrible, 29.880. Eso volvería esta pauta que se está generando como correctiva porque estaríamos vulnerando este mínimo. De momento vamos a trabajar con este escenario. Mientras le dé apoyo aquí, lo vemos en gráfico de una hora, mientras le dé apoyo ahí, las posiciones bajistas están vetadas. El precio de apertura semanal lo tenemos aquí, coincidente con ese 0.50. Vamos a ver si logra recuperarlo. El movimiento que hace Bitcoin a la baja y al alza promedio semanal es de un 6, un 8%. Nos estamos moviendo ahora un 4. El 5, el 6 cae aquí por los 36.550 y el 8% aquí debajo. Vámonos ahora al spot porque sabiendo cómo están las cosas en los futuros y quiénes están reteniendo aquí son los que impiden que en el spot lleguemos a su nivel referencia 36.974 son los que lo están frenando. Por la parte de arriba el nivel psicológico de los 38.000 y este que es el 1% de la onda que venía corrigiendo. Y por la parte de abajo tenemos los 36.974 no hemos podido llegar hasta ahí vamos a verlo mejor en gráfico diario no hemos podido llegar hasta hasta ese nivel ahora discúlpame pero se me quedó los futuros y no te quiero marear vamos a concentrarnos en los spot no ha podido tocar los 36.974 como te decía porque se lo está impidiendo los futuros pero le falta muy poquito para llegar y ves aquí cómo está apoyado perfectamente el cierre diario ahora mismo el cierre de bitcoin está apoyado en este nivel del 0.382 por lo tanto si el precio viene a buscar este refugio de mediano plazo y debajo tenemos la doble barrera el de largo plazo 36.215 también podrían hacer que bitcoin recupere hacia los 41.595 que es la zona donde las opciones que vencen este viernes el precio máximo de ejecución estamos hablando ayer estaba en 41.000 hoy está en 40.000 esa es esa zona de por ahí es decir todavía tenemos estos niveles para que retengan la cotización y la puedan hacer rebotar ya que estamos viendo que las últimas tres días a pesar de que bitcoin esté cayendo hay quienes están comprando y acumulando gente importante los que han estado vendiendo son los azules han tirado el precio y los demás se están llevando las monedas a su sitio luego y ahora necesito el conjunto de los dos y los voy a poner a nivel porque si en los futuros ya hemos llegado a esta barrera vamos a situarlo aquí a esta barrera doble todavía podría cotizar un poco por debajo para que el spot llegue a esta zona y al 0.236 del corto plazo y se podría producir este rebote ¿de acuerdo? se podría producir así que estaremos atentos a este escenario si no hacia el soporte semanal los 32.352 en el spot 32.984 en los futuros no podemos inventarnos lo que va a ocurrir no podemos decir es que va a rebotar con seguridad porque ya sabemos cómo está la situación geopolítica a nivel mundial pero sin embargo la imagen sigue siendo muy interesante desde el punto de vista de acumulación vamos a ver si se sigue dando ese escenario acumulativo por parte de los tenedores más pequeños incluidas las ballenas y descartamos las azules para ver si se produce este movimiento alcista para finalizar con bitcoin vamos a ver el mapa de las de las compras y de las liquidaciones estoy en los en el futuro pero perpetuo de derivit donde vemos las opciones y estos son los niveles referencias de mediano y de largo plazo que acabamos de ver hace un momento es decir esto de por aquí y mira en las opciones perdón en los futuros de derivit como están los niveles pintados voy a quitarlos un momento para que puedas ver desde cuándo vienen esas órdenes todas estas son intradiarias pero sin embargo a medida de que le voy dando hoy vamos encontrando que hay órdenes de menor tamaño pero que vienen mucho más de lejos ¿de acuerdo? bueno es decir por aquí están órdenes de liquidar posiciones bajistas cortos y tenemos que ir buscando un momento ya como es la zona de los 35.000 que venga destacada por ejemplo desde el 29 de diciembre que es esta donde pueden ir frenando al precio también por aquí tenemos otras en la zona de los 36.000 es decir freno se va a encontrar que viene de lejos bueno vamos a echar un vistacito como están las altcoins los minutos que nos quedan del vídeo porque estando el mapa de las criptomonedas pues como está pintado de rojo poco se puede hacer para buscar oportunidades para esta semana nos vamos a concentrar en estas que puedes ver aquí en la lista donde estoy marcando con el con el puntero son las que tenemos en verde que son las que ya están dibujando lo que puede ser una pauta de impulso alcista onda número 2 y está respetando bien sus niveles por cierto me estoy acordando porque como llevamos meses haciendo esto de la cesta de las altcoins el canal el próximo sábado va a cumplir los 6 meses que todavía no los tiene el próximo sábado día 26 fue el primer vídeo 26 de agosto cuando lo emití y fíjate la cantidad de suscriptores la comunidad tan grande que estamos haciendo ya iremos hablando de esto durante la semana y ahora lo digo porque en la página web encontrarás que verás que hay una cesta de activos y verás esto y puedes ver también cómo están los gráficos con los que vamos especulando bien Atom muy interesante Cosmos porque sigue aquí defendiendo los 26 y medio en esta zona donde se puede estar propiciando acumulación respetando bien los niveles y aunque hoy esté bajista sigue sin marcharse de toda ella vamos a ver si logra por fin remontar posiciones y separarse un poco de todo este movimiento de bitcoin porque mira luna luna sí que tiene un buen día al cista espectacular en esta fase acumulativa en este nivel los 53-34 vale así que muy buena situación y además he encontrado sobre ella aquí en CryptoTicker .io sobre luna que dice los mejores token del mercado dice Terra luna ¿por qué va a subir el precio? dice que es un sistema muy beneficioso para los inversores de luna al ser una de las mejores criptos estables del mercado dice si no es la mejor y UCT va a seguir teniendo cada vez más adopción como puede ser el reciente listado en Kraken lo que nos interesa es que la valoran como muy buena y que puede tener un buen año nosotros desde el punto de vista técnico aquí sin ver ningún tipo más de fundamental la imagen es muy interesante además le hemos ido sacando partido en meses anteriores si te acuerdas bien en septiembre octubre y noviembre estuvimos negociando luna todas esas fases al cista hasta llegar a tomar beneficios en esta zona de por aquí así que ojo vamos a seguirla teniendo en cuenta durante esta semana iremos hablando de ella WAN que es otra de las que también tenemos en momento al cista bueno está llegando casi al nivel donde empezó la primera onda onda número 1 la segunda que ha sido muy vertical y hoy está yéndose hacia esa zona vamos a ver si frena y se devuelve hacia los 0.19 ROSE otra de las que va en verde está defendiendo los 0.2562 que es este 0.382 de momento a pesar de hoy ser un día bajista mira que la vela no es muy importante en comparación a la que tenemos por ejemplo en Bitcoin en gráfico diario está algo mejor o lo puede parecer y SAND es otra de ellas bueno más o menos como Bitcoin hoy también defendiéndose de los 30-60 a ver si vuelve hacia ellos porque ya llevan muchos días cayendo y recupera posiciones y vuelve hasta aquí arriba de resto las demás lo vamos a ir dejando para mañana porque cuando el mercado está así está complicado el que pueda buscar alguna alternativa sé que puede parecer muy aburrido 21 de febrero que vayan pasando las semanas de este año y no se vaya consiguiendo pero es que el año pasado fue un año muy alcista conseguimos en muchas si te acuerdas llegar a precios objetivos fantásticos y ahora estamos en momentos correctivos o en finalización de ellos o naciendo nuevos movimientos mira la Bitcoin también pues es cuestión de seguir vigilando negociar lo que se pueda en el corto plazo y buscando estas oportunidades lo vamos a dejar aquí para mañana continuar y podamos vigilar esta zona ya sabes los importantes los momentos importantes en Bitcoin donde tiene que mantener esos apoyos y frenar si no el escenario que se nos puede ir dando más bajista espero mañana espero que te esté gustando y te espero mañana aquí en el canal que tengas una buena noche porque mañana será más y mejor un saludo que se nos puede ir